Recibimos una denuncia por la presencia de un cocodrilo en una poza en la comunidad del Gallo de Liberia. Entonces los funcionarios del ACG nos hicimos presentes en la zona, evidenciando que efectivamente había un individuo de cocodrilo en una poza que es muy visitada por las personas de la comunidad. Y pues realmente nos dimos a la tarea, junto con la gente de la comunidad, de lograr la captura del individuo para ser reubicado en otro sitio donde tanto la gente como el individuo no corran peligro. Bueno, mi nombre es Gabriel Villalobos. Yo, Ronald Alpien, colaborando con la captura del cocodrilo. Aquí es una poza donde nosotros venimos siempre con la familia y al ver el animal decidimos avisar para sacarlo, porque es peligroso para tantos chiquillos que vienen aquí a bañarse, a veces solos. Entonces, Jay, tal vez de que no pase una desgracia, ¿verdad? Se vio hoy en la mañana y entonces hoy mismo vinieron ustedes y lo capturamos. Como este no es una especie que se había encontrado aquí antes, hace algunos años apareció uno, pero lo pusieron acá intencionalmente. Hermano, ¿qué pasa para que las futuras generaciones puedan apreciar todas las especies? Claro, y cada vez que aparezca alguno en algún lugar donde borra peligro, que ya sea que lo vayan a cazar o que sea una especie invasora, llamarlos a ustedes y reportarlos para que lo vengan a reubicar. Quiero agradecerle aquí a la gente de la comunidad por el apoyo que nos brindaron y por la que se siga dando el apoyo entre la comunidad y lo que es el ACG y los compañeros de Guardaparque, para así poder tener más relaciones y tratar de solventarnos que sea más fuerte el lazo, que nos puedan brindar ellos en apoyo para sostener lo que es la vía silvestre. Sin la ayuda de la comunidad no podríamos sostener lo que hoy en día se está logrando. Invitamos a la gente de las comunidades a que llamen al 1192 o al Área de Conservación Guanacaste al 2666 5051, en caso de que tengan alguna interacción o conflicto con la fauna silvestre, para nosotros poder colaborarles en la atención de las denuncias o necesidades que se presenten en sus comunidades con la fauna silvestre. Otro número de teléfono que también pueden llamar a poner denuncia o tratar de ayudarnos es al 8935-6906, con la Brigada de Control de Aprovechamiento Forestal.